a puro pedal el canal del ciclismo la sede de la tienda go rigo go en medellín ha servido como escenario de la presentación del equipo epm scott 2022 la noticia de esta temporada es que el equipo de don raúl mesa estará vestido por la marca go rigo go en la mesa principal estuvieron presentes los directivos y representantes de cada patrocinador que tiene esta escuadra bueno la sensación es bastante buena yo pienso que este año puede ser muy importante para nosotros porque lo que decía nos reforzamos con corredores como rodrigo contreras como christian muñoz corredores que vienen de huel turdo compitiendo tres años o sea vienen con la experiencia con el kilometraje y eso es lo que esperamos y aquí también tenemos a juan paulo suarez que es un corredor que siempre han estado disputando las grandes carreras y el equipo es un equipo conformado bastante bien el grupo está integrado por 12 ciclistas 8 de la categoría élite y 4 de la categoría sub 23 dirigidos por el técnico gabriel jaime mesa si yo creo que sí estamos convencidos de ello un equipo con mucha experiencia con un equipo élite bastante fuerte en todos los terrenos para correr aquí en colombia y al nivel internacional obviamente también y darle ejemplo a los 23 que vienen por detrás para que aprendan de de lo que se vive en el ciclismo nacional y y que aprendan también a aspirar y a tener esas ilusiones para ir afuera destaquemos caras nuevas en esta nómina como rodrigo contreras cristian muñoz brayan ramírez miguel hoyos y dubian galvis el grupo estará concentrado en el municipio de río negro en el oriente de antioquia con miras al campeonato nacional de ruta en pereira apuro pedal recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube